Tu Señor que enciendes las estrellas, tu que el sol le das su resplandor Tu que ruidas del pájaro perdido, que va buscando un nido guiado por tu amor Tu que siembras rosas y tridales, tu que alirio vistes de esplandor Nos protege el Señor con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor Padre bueno, Dios amén, primavera y manantial Dios hermano, Dios amén, Padre nuestro celestial Tu Señor que velas por el pobre y a la humilde das tu protección Al que amas te ofreces un tesoro, que vale más que el oro, le das tu corazón Tu Señor que alumbras mi camino, tu que escuchas siempre mi oración En tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, sea cuna mi canción Padre bueno, Dios amén, primavera y manantial Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial Padre bueno, Dios amén, Madre bueno, Dios amén, Padre bueno, Dios amén, Padre nuestro celestial